Hola a todos, ¿cómo están? En el video de hoy quiero contarles un poco de las novedades de Mayro. Quiero hablar un poco de todo. Sobre los jamings presenciales que hemos empezado a hacer, quiero contarles sobre un nuevo live semanal en el que ustedes eligen un solo y yo los saco y se los enseño a tiempo real. Sobre un nuevo taller que vamos a hacer sobre cómo producir un demo, también vamos a hablar de guitarras, de equipos, de todo, después de la intro. Quiero empezar hablando sobre guitarras. Quiero contarles que le he cambiado de trastes a tres de mis guitarras. A este Strato, a esta Tele, están trastes nuevecitos, y a la Tyler. Bueno, no soy yo el que le he cambiado los trastes, sino los muchachos de Musical Trading. Y la verdad es que han hecho un trabajo espectacular que solo puedo recomendarles al 100%. Había empezado a sentir que mis guitarras estaban como un poco muertas. Por alguna razón las cogía y ya ni me daba ganas de tocar. Empezaba a tocar y al rato las dejaba. Y no había terminado de identificar por qué. Tal vez les ha pasado, es una sensación horrible perder las ganas de tocar. Bueno, tocaba llevarlas a calibrar, las llevé a Musical Trading, y me mostraron que los trastes ya no daban más. Estaban en el piso. El cambio de trastes no podía esperar un día más. Demoró un par de semanas, pero les juro que le han devuelto la vida a estas guitarras. Y a mí me han devuelto las ganas de tocar. Aunque parezca exagerado, ese pequeño detalle de tener los trastes en buenas condiciones realmente da ganas de seguir y seguir y seguir tocando. A diferencia de cuando los trastes están gastados, y es como que, ah, que flojera y dejas la guitarra. Los trastes que le han puesto se llaman trastes piramidales. Que en vez de ser curvos, como los trastes normales, son más como así, como un triángulo, como una pirámide. Entonces la cuerda, que viene así, reposa sobre un punto mucho más pequeño que sobre los trastes que son así. Lo cual hace que sea mucho más agradable de tocar. Y en teoría también mejora la afinación. Entonces, si sientes que tu guitarra ya no da más, tal vez lo que necesitas no es una nueva guitarra, sino más bien, cambio de trastes. Revisa qué tal están esos trastes. Ahora hablemos de los nuevos jammings presenciales. Como saben, todos los sábados estoy haciendo un taller en el que enseño diferentes recursos para improvisar, sobre todo con arpegios. Y como les conté en el último video, para practicar todos estos nuevos recursos que estamos viendo, he hecho un montón de backing tracks. Y esos backing tracks son útiles, sí, pero no hay nada que pueda reemplazar la experiencia de tocar en un mismo lugar con músicos de carne y hueso. Sentir que reaccionan a lo que uno va tocando y reaccionar también a lo que ellos están proponiendo. En cuanto al groove, a la armonía, a la onda en general. Entonces se nos ocurrió hacer un jamming presencial en una sala de ensayo. Plan relajado, para que tengan la oportunidad de poner en práctica lo que están aprendiendo en los talleres, pero sin presión. Simplemente para divertirnos jammando y soltando los dedos un rato. Ya tuvimos nuestro primer jamming presencial a fines de abril y salió muy chévere. Y se unieron al jamming dos grandes amigos, Hans Menacho en la batería y Ricardo Zarate en el bajo. Y ya que ha salido tan chévere, vamos a tratar de hacer un jamming presencial al mes. Así que si quieren tener la oportunidad de ir al siguiente jamming presencial, únanse a Patreon que ahí les paso toda la info. Volvamos a hablar de guitarras. Esa semana han llegado varias nuevas guitarras a garaje de guitarras. Ha llegado esta Stratocaster roja, ha llegado también esta Fender Ultra, ha llegado una Yamaha de los ochentas, una Frankenstrat de Van Halen, una Tokai japonesa tipo Stratocaster y esta joyita que es una Les Paul Conversion de 1955. Hay varias cositas nuevas, así que los invito a darse una vuelta por garagedeguitarras.com para que vean todas las nuevas guitarras que tenemos en stock. Ahora hablemos sobre el nuevo live semanal al que le hemos puesto de nombre Solo Terapia. Hace unas semanas tuve que sacar el solo de clavado en un bar de Maná porque le iba a tocar en el matrimonio de un amigo y estaba procrastinando la sacada de ese solo y pasé un link de Zoom por el WhatsApp de los miembros de mi comunidad de Patreon para que me acompañen a sacar este solo desde cero. Abrí el Transcribe y les mostré paso a paso cómo yo hago para sacar un solo. Como ahora tengo dos cámaras puedo hacer los lives con multicam entonces pueden ver súper de cerca cómo voy encontrando nota por nota. Con esta camarita pueden ver ahí exactamente lo que hago con la mano izquierda. Y fue chévere porque primero saqué el solo que tenía pendiente y segundo porque pude compartir algunos tips de cómo hago para sacar un solo de forma más eficiente. Cómo hago para organizar las partes, cómo voy identificando escalas y arpegios a medida de que voy avanzando sacando el solo. Y cómo voy encontrando una por una todas las notas que conforman este solo. Y como yo siempre estoy sacando algo prácticamente mi hobby es encontrar algún link o algún solo que me haya gustado y ponerme a sacarlo voy a hacer eso mismo pero ahora en vivo. Vamos a hacer una de esas sesiones de soloterapia por semana. A inicios de mayo hice una encuesta para saber qué solos les gustaría que trabajemos. Y salieron el solo de Mi Soledad y Yo de Alejandro Sanz que ya lo hicimos. El solo de Root66 de John Mayer que también ya lo hicimos. El solo de Pools Apart de Pink Floyd. Y el solo de Azul de Cristian Castro que vamos a hacer en las próximas semanas. Así que si hay algún solo que los está atormentando y quieren una terapia para sacar este solo únanse al Patreon para que puedan participar de estos lives semanales. Todas estas sesiones de soloterapia quedan grabadas y pueden encontrar el índice aquí en mi página web. Regresando al tema de equipos. Como les dije hoy vamos a hablar de todo. Para los usuarios del Fractal FM3 Fractal ha lanzado una actualización y ha corregido el gap que había cuando cambiabas de escenas o de presets. ¿Se acuerdan que en el review que hice mostraba que cuando cambiabas de presets había como un segundo y medio de silencio en el que pensaba ya ese silencio lo han eliminado. Ya no está. Ahora cambias de presets y es como si nada. Bien. Gracias Fractal. Ahora las novedades del taller de armonía. Ya estamos terminando con la promo del taller de armonía para guitarristas que empezamos a inicios de año. Y en julio, más o menos en mes y medio vamos a empezar con el segundo grupo. Yo sé que todavía falta un poco pero el primer grupo se llenó bien rápido. Así que he abierto un chat de WhatsApp. Aquí les dejo el QR y por este grupo de WhatsApp voy a mandar toda la información para el siguiente taller de armonía para guitarristas. Así que oficialmente hoy abrimos cupos para el nuevo taller que empieza en julio. Únanse al WhatsApp y reserven su cupo porque si no van a tener que esperar para el próximo taller que empieza el próximo año. Porque el taller dura cinco meses. Son cinco módulos en los que vamos a ver toda la teoría de la armonía pero enfocado desde la guitarra. Y también vamos a aprender todos los voicings que necesitamos como guitarristas. Ya sean triadas, cuatriadas, cuatriadas, derivadas, núcleos, contenciones, drop 2, drop 3. Les cuento que llevamos en la clase 19 del taller de arpegios de los sábados. Y estamos empezando a combinar arpegios con escalas. Y estamos empezando a insertar de a pocos las escalas. Justo ayer vimos cómo insertar la escala mixolidio, bemol 9, bemol 13 sobre un blues menor. Estas clases también quedan grabadas. Así que si recién se enteran, pueden entrar y ver una por una hasta que se pongan al día. Si quieren tener acceso a los lives semanales del taller de arpegios y a todo este contenido que ya he grabado, lo van a encontrar aquí en Patreon. Y lo último que quería contarles el día de hoy es que vamos a lanzar un nuevo taller en Patreon. El taller de cómo hacer un demo. La idea es mostrarles cómo hacer un buen demo desde casa. Porque antes un demo era simplemente una grabación con tu guitarra acústica y cantando, tarareando cualquier melodía. Ahora ya no es así. Con la tecnología de ahora, con lo fácil que es grabar desde casa y ahora con el nuevo Logic Pro 11 con inteligencia artificial, los demos ahora ya no son solamente guitarra y voz. Ahora son prácticamente una mini producción. Una maqueta súper, súper cercana de lo que va a ser la producción final. Una maqueta con batería, bajo, teclado, guitarras, diferentes guitarras, voz, coros. Ya puedes hacer todo eso desde casa. Y mostrando también la estructura de la canción completa. Intro, verso, coro, segundo verso, segundo coro, solo, puente, lo que sea. Prácticamente para que lo único que falta es llevar esa maqueta al estudio y reemplazar la batería por una batería bien tocada, bien migrada. Reemplazar la voz por una grabación con buenos micros, buen acondicionamiento acústico. Ustedes me mandan sus demos como los tengan, aunque sea solamente guitarra y voz. Y entre los miembros de Patreon elegimos un demo y yo los ayudo a producir este demo desde cero. Yo uso Logic, así que vamos a usar Logic, pero más allá de que se trate de cómo aprender a usar el programa, porque yo sé que cada uno de ustedes usa un programa diferente, se va a tratar más bien de conceptos de arreglos musicales para producir una buena maqueta. Cómo hacer que la batería funcione con el bajo, cómo elegir los voicings para la guitarra, cómo hacer el arreglo de la segunda guitarra, cómo hacer un solo que tenga sentido, cómo hacer un puente, cómo poner los teclados, cómo ajustar las voces, cómo hacer las segundas voces. Vamos a tener un montón de temas de los que hablar. Y lo vamos a hacer en vivo. Así que si quieren enviar sus demos o si quieren simplemente entrar a ver estas sesiones, los invito a unirse al Patreon. Los dejo aquí. Y ahora que estamos trabajando con OBS, puedo poner por acá el Logic, por acá dos cámaras, por acá el chat. Va a estar muy chévere. Eso fue todo por hoy. Esas fueron las novedades de Mayo. Gracias por ver este video y gracias especiales a todos los miembros de mi comunidad de Patreon. Yo soy Daniel Flores y nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Gracias por ver el video.